Aclaro que más allá de que tengamos demarcaciones, todos somos Puebla y todos somos México. Y nuestro principio tiene que tener un parámetro y un punto de encuentro. Y para nosotros lo que tenemos que encontrarnos es en un principio de igualdad. Así es que vamos a platicar un interés. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.